Abdalaleh Quñetar No.2 yadigan, yablo bada yadokla Anka dhabam bola, mayuyi sahhtiyo No.2 yadigan, yablo bada yadokla Anka dhabam bola, mayuyi sahhtiyo Gatti bodal miga, do kisu and diva Gatti bodal miga, do kisu and diva Yo me daban, marayo y sonbe, me lawani san que haba Yo me daban, marayo y sonbe, me lawani san que haba Gatko ni kibal, nadriso hama mabay, ii yang kaxa Gatko ni kibal, nadriso hama mabay, ii yang kaxa Yang kaxa, yol gahisa, gati de la yobarisa Yang kaxa, yol gahisa, gati de la yobarisa Doko lakin ni miyok barita, yol gini miyok barita Doko lakin ni miyok barita, yol gini miyok barita Gaba, gaba Gaba, gaba, gaba 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 Gaba, gaba 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 yankaisa yolga risa, gat tidele yo barisa yankaisa yolga risa, gat tidele yo barisa doklakini miok bari ta doklakini miok bari ta nandisani niankaisa misantari , g-eat nandasani lamia running zak , mincatari ga nandasani y 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 ¡Suscríbete al canal!